¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Empezamos el día de miércoles con un notición Y es que, atentos todos, el Netflix de los videojuegos, como así se le ha calificado ya Xbox Game Pass podría llegar, y además, no es que podría, es que llegará A PC, y además también tenemos otro bombazo, ya que Phil Spencer quiere llevar los juegos con emulación De la primera Xbox a PC, atentos porque Phil Spencer espera conseguirlo en un futuro Ya sabemos que una de las bombazos, una de las noticias buenas de este 3 Fue la confirmación de la retrocompatibilidad de nuestras One con videojuegos con la primera Xbox A finales de año la consola aumentará todavía más su catálogo de juegos retrocompatibles Incorporando una serie de títulos de la consola que vio nacer la marca La primera Xbox en PC Phil Spencer, máximo responsable de la división de Xbox Ha respondido con un rotundo sí El portavoz de Microsoft ha asegurado que es una situación que está en los planes de la compañía Y aunque hay mucho trabajo por delante, lo van a conseguir O sea, que podremos jugar a los juegos de Xbox originales en PC Spencer recuerda que la arquitectura de la primera Xbox es más compatible con PC Que la estructura de 360 por el x86, ¿no? Versus Power PC, ¿no? Por decirlo de alguna forma Por lo que hacer que juegos de la primera consola corran en PC no es nada complicado, ¿no? O sea, que ya lo tienen hecho básicamente La otra gran confirmación es que los... Y es una... Para los jugadores de PC, para estar de enhorabuena porque Xbox Game Pass Llegará a PC Y Phil Spencer está súper convencido de esto Porque dice que quiere llevar Mierda Jezo Perdonad, voy a seguir Por supuesto que quiere llevar Game Pass a PC Es un modelo de negocio Que para Phil Spencer Aportaría grandes cosas a los creadores de contenido, ¿no? Así que sí que lo quiere llevar Grandes noticias Bombazo mañanero Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Estas noticias no van a gustar a los poseedores de consola, básicamente Pero a todos los demás sí Hasta la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!